Ahora, hay algo curioso que ha creado algunos problemas, es lo que tenemos entendido en Voluntad Popular, que Freddy Superlano fue quien solicitó la presencia de, o fue uno de los que solicitó la presencia de Enrique Márquez con la anuencia de Leopoldo López. En el partido hay molestias porque eso no se discutió previamente en la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Y hay algo curioso, ahorita les estoy dejando algunas curiosidades a ustedes porque estaba revisando acá el diario El Cooperante, tiene en el centro de su plana, Manuel Rosales tiene una preferencia del 70.7% en el estado Zulia, según la encuestadora Delfos. El estudio, el subtítulo, también revela que el 72% de los encuestados espera que el Zulia continúe mejorando con la permanencia de Rosales.